Hola, mi nombre es Carolina Vega y vengo a la exposición de Nación Hip Hop Colombia. Soy amante del hip hop, quiero saber un poco más, quiero saber cómo me van a profundizar la historia del hip hop en Colombia, el rap, los DJs, el break, así que vamos a conocerla. Bueno, subí haciendo el recorrido y una de mis partes favoritas fue la del conocimiento, porque como dice en la descripción, habla de códigos. Es todo un magazine, estamos entre revistas colombianas, norteamericanas, tenemos grupos de rap colombianos, grupos de rap norteamericanos, Club Daddy, Fondo Blanco, o sea, me parece algo grandioso. Otra parte que me encantó mucho de la exposición fue la ópera del rap, porque en lo personal Gotas de Rap es uno de mis grupos favoritos de rap, ya que era el único grupo que tenía una cantante como Melisa, que en paz descanse. Entonces se encontró que hay toda una documentación sobre su recorrido, fue algo que ¡guau! Aquí en la parte de abajo, nos contaba Skirla que hay un documento en DVD de fondo blanco. Entonces fue lo que más me llamó la atención, como ver las vivencias de uno de los grupos más icónicos de Ciudad Bolívar, en un DVD debe ser algo magnífico. Esta parte me gusta mucho porque es como la trascendencia del rap, tenemos discos de Nampa Básico, de Jocky Barrios, pero hubo algo que me gustó mucho que nos contó Skirla, y es que él dice que realidad mental es un elemento para la evolución y la trascendencia del rap, como el 2010. Bueno, y les dejo un poquito para que se pasen, va a estar disponible hasta el 16 de abril en el Museo Nacional, los que no saben de Hip Hop en Colombia, vengan y aprendan, y los que sí saben, vengan y muevan sus figuras y aprendan mucho más.